Música Chicos, continuando con el tema de las ideas, de la creatividad y la innovación, les traigo algunos principios para desarrollar ideas. Entonces, primero todas las críticas están prohibidas. A la hora que ustedes vayan a generar una idea o a desarrollar algún proceso innovador, no permitan que esas críticas que les hacen los demás dejen como evitar que ustedes creen, ¿sí? No, simplemente no hay que criticar en el momento de generar ideas, porque muchas veces las ideas que nos parecen más locas son las mejores. Sin límites a la fantasía, entonces piensen en todo lo posible y lo imposible, porque pueda que eso que parezca tan imposible resulte realidad y resulte ser muy posible. Cantidad antes de calidad. Esto a la hora de crear ideas, ¿sí? Mientras estamos creando, la idea es que generemos muchas, muchas, muchas ideas y luego sí empezamos a mirar el tema de la calidad, qué tan buena es o qué tan mala es. Pero primero, generemos muchísimas, ¿listo? Y por último, tomen las ideas y desarrollenlas. Si no las dejen ahí en simplemente ideas, si no, desarrollenlas y creenlas innovación. Entonces, aquí terminaríamos este tema número 3. Los invito a ver nuestro próximo video del tema número 4 y cualquier cosa, quedo atenta a sus comentarios, a los mensajes acerca del tema y demás. Muchas gracias, chicos. ¡Gracias!